Hola, buenos días. Bueno, agradeceros a todos la presencia. Antes de nada, avisaros, nos presentamos. Yo soy Fran Trans y él es Fran Parencia, especialistas en transparencia. Nos podéis llamar franciscos opacos. Pero bueno. ¿Eh? Sí, gracias por la sugerencia. Gracias por tu aportación, amigo. Principalmente trabajamos para transparencia universal. También conocido como el tú. Transparencia universal, tú. Vale. Venimos de... Bueno, en transparencia universal nos pagan en A y en B para que estemos siempre atentos. Sí, somos muy eficaces. Y en transparencia universal nos lo pasamos francamente bien, la verdad. No, estamos entrenados para valorar la transparencia tanto como un boayer de medusas. Espectacular, ¿sabes? Sí. Hemos medido la transparencia de diferentes planetas del cosmos. Hace poco estuvimos en Júpiter. Declarando. Sí, un problema que había habido con el anillo más grande, pues que estaba sin declarar. O sea, ríete tú de los bolsos de la gúrtel. O sea, de la hostia. Y bueno, pues la verdad que nos han mandado venir aquí a la tierra y venimos encantados. Porque aquí en la tierra, pues comer se come muy bien, ¿no? Tenemos, nos han puesto aquí un agape, se come muy bien aquí en la tierra. Carnes, pescados y el mariquito. Sí, mariquito. Si nos disculpáis, ¿vale? Perdón, ¿eh? Vale. Porque... Categoría. Sí. Esto y le llaman las cucarachas del mar a esto. Es espectacular. Sí, sí, sí. Esto no tiene... Impresente. Esto no tiene para. Esto es marisco, ¿eh? Amigos, nosotros que soy de izquierda, esto ni tocarlo, ¿eh? Vais directamente a la portada de la razón. Esto es así, ¿eh? Marismo. Si no lo sabéis, yo ya os lo explico. Esto es el mayor enemigo de la transparencia. El marisco, el mayor enemigo... El ácido úrico ha sido siempre de derecha. Es una cosa... De toda la vida. De todas formas, es que las tarjetas black no olían a cocaína, olían a nécora. Sí. Si ha sabido. Siempre hemos pensado que el arroz a banda es una mariscada encubierta. Se le echa un poquito de arroz para que lo pueda comer el proletariado. Sí, porque el arroz es muy de pobre. Entonces, si tú quieres acceder al marisco, tiene que ser a través del arroz. Si no, es imposible. Pero bueno, lo que nos trae aquí, aparte del marisco, que está de puta madre. Está muy bien, está muy bien. Muy rico. Es de huelva, ¿no? Nos trae principalmente... Claro, que tengo servilletas. Tengo servilletas. Pero nada, es que esto es mucho follón. Es que... Que venimos de Júpiter, que se come fatal. Claro, venimos con el hambre atrasada. Bueno, es que han publicado unas informaciones en el ranking de Transparencia Internacional, un chiringo que tenemos aquí montado. Y no habéis salido bien, lo siento. Pero los socialistas tienen un 10. Un 10. Un 10, ¿eh? Y vosotros, un 8,5. Algo estaréis haciendo mal, digo yo. Por eso hemos venido. Nos ha llamado mucho la atención y venimos para intentar arreglar esta situación. Sabemos que la transparencia de Podemos es conocida por toda la geografía, ¿no? Que la transparencia de Podemos, el modelo de transparencia ha sido de gira, pues, más veces que las transparencias de Shakira, ¿no? Totalmente. Pero hemos venido aquí para solucionar este problema. Exactamente. O sea, que el PSOE tenga un 10, en cierto modo, pues, hombre, resulta de difícil credibilidad. Pero bueno, la credibilidad no es para el que más la merece, sino para el que más la necesita. Y tenemos que aprender a ser generosos, ¿vale? Bueno. Es muy importante. La transparencia se define como la cualidad de un cuerpo a través del cual pueden verse los objetos distintamente. Lo transparente es aquello que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Pues eso, dejar de manifestaros, ¿eh? Es que hay que explicarlo todo. Por ponernos un ejemplo, a ver, Willy Toledo, ¿vale? Willy Toledo es un chaval que se ha mostrado bastante transparente. Sí, dice todo lo que piensa. Sí, sí. ¿Dónde está ahora Willy Toledo? Pues en Cuba, haciendo teatro. ¿Hay algo más invisible que el teatro cubano? Las dos últimas de Garci, ¿eh? Y poco más. Conclusión, una transparencia excesiva te lleva a la invisibilidad. Totalmente. Por eso, o sea, que no os asesionáis con la transparencia, la transparencia, ¿eh? Hay que ser un poquito más opaces, ¿eh? Opácidos. Opiáceos. Opiáceos, o como sea eso. Opacos. Opacos, también. Porque, ojo, transparencia, 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 pues, rima con valencia, ¿no? Valencia durante un tiempo no rimó nunca con transparencia, ¿eh? Una época oscura. Bueno, el problema de Valencia no fue la transparencia, fueron las transferencias, ¿eh? Concretamente. Con esto no quiero decir que los valencianos sean corruptos de por sí, pero bueno, que en ese momento les votaban, ¿eh? Yo lo dejo ahí, ¿eh? Sencillamente. Es verdad. Joder. Bueno, está esto, ¿eh? Cojonudo, cojonudo. ¿Quieren una gambita? No pasa nada que si sobra luego te da. Hombre, nosotros, a los de transparencia siempre nos reciben muy bien en todos los sitios porque quieren una buena nota. ¿Quieres una gambita? Toma, ese, ese, te vas a quedar de un transparente como una sepia, ¿eh? Esto lo tenéis que tener claro, que la transparencia te lleva a la invisibilidad, ¿vale? La transparencia absoluta. Quiere decir que la transparencia tiene que tener un puntito de opacidad porque si no se pierde, ¿vale? Claro, eso es fundamental. Vamos a ver, según una noticia, vamos ya a los puntos clave que vemos que estáis haciendo mal, ¿vale? Claramente. Según una noticia emitida el 14 de octubre de 2005 en el Confidencial, las cuentas claras de Podemos están en rojo. Fíjate tú. Fíjate, Pablo Iglesias tiene una casa rural en Ávila valorada en 13.000 euros. Ya sabéis, Ávila, pues lo que se llama un caladero de votos progresistas de toda la vida, vamos. Un lupanar de anarquismo, ¿no? Yo creo que tiene la casa ahí para que se la quemen y cobrar el seguro. O sea, es lo único que puedo llegar a pensar. Bueno, él en Ávila, ¿qué será lo próximo? Jordi Puyol viviendo en el pardo, ¿eh? Nos estamos volviendo locos, ¿no? También Pablo Iglesias tiene una moto valorada en 2.670 euros. Hostia, 2.670 euros la moto... A partir de que le sale a la casa, pues se puede comprar seis motos. Ah, le ha salido del piso a seis motos, que eso es lo que gasta Rijo a Carlos en un fin de semana, yendo de un local de luces a otro. Yendo de casa a Bárbara Rey a Fantasía, es lo que gasta. Pero, bueno, también hay que decir en descargo que la moto viene pelada de extras. Es básica, básica. Básica, básica. Una rueda, el primer monociclo motorizado de la historia. O sea, la otra rueda la tuvo que pedir a Venezuela, pero no pudo ser. Ya sabéis que ahí solo llegan imágenes de disturbios y pues la típica rueda de prensa del mediador de turno. Y ya me dijo, ¿qué tenéis ruedas? Y dice, solo nos quedan de prensa. Claro, fue un desastre, ¿no? Luego hay otro caso, Antonio... Antoñito Montiel, ¿no está por aquí? ¿Está por aquí, Antoñito? No, no, menos mal. Bueno, Antonio Montiel es un caso flagrante de corrupción mala, floja, ¿no? 1,50 euros en la cuenta y 5,50 en la libreta. O sea, hay cuatro pavos que han volado. Que están ahí... Bueno, no le vamos a acusar un poco de fuguita de capitalitos, ¿no? Que sería... No, pero vamos, yo creo que este medio de comunicación lo que está denunciando es tu pobreza, Antonio, ¿eh? Joder. Sí, además es que Antonio tiene una casa en Valencia valorada en 23.000 euros. Pablo, 13.000. Antonio, 23.000. ¿Dónde compra esta gente? Las casas. Son muy idealistas. Son unos idealistas todas. Además que Antonio tiene una deuda de 50.000 euros. Vamos a ver, Antoñito. Vende la casa, te quedan 27.000 euros de deuda y te vas a vivir a ella. Que las deudas no son buenas. No son buenas. Que hacen daño. Uy, qué daño. Que dan pena. Vaya pena. Y terminas por quebrar. Deuda que me quiebra desde la tiniebla del Banco Mundial. ¿A dónde vas? Perdonad, ¿eh? Es el fósforo que me cinta. Se nos está subiendo la gamba. Gracias. 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 Sí, sí. Bueno, la cosa no acaba aquí. La cosa no acaba aquí. No, la cosa no acaba. Gracias por el aplauso porque es que no se puede hablar y comer gambas a la vez. De verdad. Bueno, bueno. Otra noticia nacida el día 9 de junio de 2016 en El Español. Que no es el equipo de fútbol, es un diario que ha decidido llamarse El Español. Sí, se ve que tenía una crisis de identidad. Pedro J. dijo, es que soy español. Se lo recuerda a sí mismo. Bueno, en esta noticia parece ser que Antiblanqueo dice que Irán financió a Podemos a través de farmacéuticas en Belice. Pero Belice, ¿y esa mierda? ¿Belice? Pero ese es el Teruel de los paraísos fiscales. Estando Andorra aquí al lado. Sí, verdad. Gibraltar, que hay un mogollón de andaluces fingiendo ser británicos. Coño, te tienes que ir a Belice. Y además es que encima el mecanismo por lo visto era enviar la pasta a Lituania y Letonia para que ellos luego la enviaran a Irán. ¿Pero a quién se le ocurre dejarle el dinero a Lituania y Letonia? O sea, esto, no sé, es como si le dejas un kilo de cocaína a Mario Conde para que te lo guarde en casa. Claro, entre lo que se mete y lo que le registran, está jodido, ¿sabes? No te va a volver nada. De verdad, se nota que es que aquí sois todos de letras, porque de números ni puñetera idea. Sí, sí, se nota mucho que sois muy de letras. En el supuesto caso de que Lituania y Letonia hubieran hecho esto bien, el dinero habría llegado a Irán a una productora de televisión que se llama Global 360. ¿Una productora de televisión en Irán? En Irán, sí. ¿Y qué programación tienen? Pues yo qué sé, pues la ruleta de la tortura. Granjero burka esposa. Equipo de instigación. Yo qué sé. Y sálvame, sálvame, sálvame. La verdad que con un título así, pues esto va muy bien para países con conflictos armados. El programa se llama Sálvame, te garantizo a una audiencia. Totalmente. Joder, pues muy ricas las gambas, ¿eh? La verdad que el año que viene, si queréis, volvemos a venir, ¿eh? Félix Gil, Félix Gil, ¿está por aquí? Félix Gil. Félix Gil. Bueno, Félix Gil, en la anterior noticia salía que tenía 129 euros en la cuenta. 129 euros, Félix. O sea, coño, ya para empezar estás tirando por tierra al apellido Gil. Eso es lo primero. Con tan poco dinero en la cuenta. Bueno, y luego, la verdad es que estás poniendo a las eléctricas nerviosa. Sí, porque Félix, en cuanto que te venga el recibo de la calefacción de agosto, es que se te queda la cuenta en descubierto. Claro. A ver, sabéis que todas las compañías energéticas, pues en enero hacen su agosto y en agosto hacen su enero. Totalmente. Cada copo de nieve que cae en Buitrago y Lozoya es un céntimo de euro en el bolsillo de todos nuestros expresidentes del gobierno. Totalmente. Pero que el dinero no nieva, ¿eh? No os penséis que el dinero nieva, ¿eh? Ah, mira, mira, que aplaudes. Gracias. Bueno, ya nos hemos cargado a tres. La verdad que se agradecen los aplausos, así podemos chupar cabezas. El dinero no nieva, os lo digo, ¿eh? Que enseguida pensáis que el dinero sale de todas partes. El dinero no nieva, ¿eh? Que si nevas el dinero la gente iría con los paraguas al revés, para coger más, ¿eh? Claro, al estar el mango también en la parte superior, pues sería peligroso. Porque te conviertes en un pararrayos automáticamente. Te cae un rayo y, bueno, quieras que no, ya tienes tu propia energía. Que a Félix no le vendría mal tener su propia energía. Porque entre las deudas que va a dejar él con las eléctricas y Félix P. González cada vez que se sienta y se levanta de allí, ahora vais a acabar con todo el tejido industrial eléctrico de este país, ¿eh? Y eso, Félix. Félix no está, ¿no? No, no, no se ha manifestado. Pues yo mi consejo para Félix es nunca pagues algo que supere el valor de tu deuda. Félix, nunca pagues a luz. Oye, qué bien has estado aquí. ¿Te ha gustado? Sí, sí, con menos de esto te da una columna en expansión. Coño, y en el cinco días que se trabaja menos. Fines de semana libres, no me jodas. Bueno, a ver, yo creo que se nos está yendo la mano con las donaciones. Félix Gil, ¿qué pretendes? Lo de los comedores sociales. Es que estáis donando dinero de lo que se os paga. Lo estáis donando a los comedores sociales. A lo mejor hay una trama ahí de comedores sociales. Porque tú te donas al comedor social y luego vas tú a comer. Tienes acceso a las mejores piezas de carne y a los macarrones más briosos. Nada de macarrones de marca blanca, ¿no? No, no, gallo. Gallo, gallo. Caridad es bueno. Pero bueno, aquí la verdad que la cosa empezó bien con monedero. Que dice, bueno, venga, es un corrupto guay. Parece que tenía pinta, pero luego... Al final se quedó en agua de borrascas. Claro, claro. Es que el monedero cuando a suena se lo lleva a calderilla. Es una cosa que es así. Eso se ha sabido toda la vida. Pero bueno, en fin, lo importante es que recordad que con estas tramas tan absurdas no vais a llegar a ningún lado. Claro, es que estáis obstinados con la verdad. La verdad, la verdad, la verdad duele. Ya os lo digo, la verdad duele. Una mentira bien llevada, bien llevada, alivia a mucha gente. Luce mucho más. Pues tú a lo mejor cometes un desfalco, la gente no lo sabe, pero la gente es feliz y tú eres más rico. Todos salimos ganando. Claro, en el momento que esto sale a la luz empiezan las complicaciones. Miren, esto se llama también transparencia involuntaria. La practica mucho el PP. O sea, digamos que ellos sin querer la corrupción brota, brota de manera espontánea. Que viene a ellos. Esto es ciencia pura. El negro absorbe el calor y el PP absorbe la transparencia. Es un fenómeno que sucede de manera natural, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de PSOE, pues es diferente, ¿no? Totalmente. Es otra movida. Sí, porque la transparencia de eso es como un botellín de Cruz Campo. Que tú ves la etiqueta roja y dices, vale. Te da confianza. Vale. Pero tú luego te lo bebes, mira el traluz y empieza a verlo todo en tono marrón. Luego, quiero deciros, como hemos dicho, y esto es muy importante que os quede claro, el tema de la transparencia es que la transparencia se adivina, pero no se manifiesta. Esto es una idea determinante. Adivinar sin manifestarse, a mí me vais a perdonar, pero a mí esto se me asemeja a Mogollón, a lo de la paloma con la Virgen María. Sí, ¿o no? Porque es verdad que el Espíritu Santo se manifestó, pero el Padre luego hubo que adivinarlo. Sí, en el PP se practica mucho la transparencia católica, que es esto de que dice, bueno, pues he firmado hojas de buena fe, he guardado dinero de buena fe. Ignacio González se compró un ático para estar más cerca del reino de los cielos. Sí, sí. Todos llevan la corbata como Dios, ¿no? De esto que te aprieta, pero no te ahoga, ¿vale? Es un poco esto, la transparencia católica pues se profesa muchísimo, funciona muy bien, porque te lleva al perdón. Te lleva al perdón, eso es. ¿Tenéis en Podemos delegación de perdón? ¿A que no? ¿Ahí? No hay nadie ahí que tenga una delegación de perdón. Por ejemplo, Errejón, ¿tú has perdonado ya a Pablo por lo que te hizo? ¿Eh? Y al revés. ¿La has perdonado? ¿No? Claro. Es que es verdad. Hay que aprender a perdonar. El perdón tiene sus fases, ¿vale? Y es que primero tenemos el pecado, luego tenemos el silencio, luego la presunción, luego la asunción y luego el perdón. El perdón. Esto funciona siempre, ¿eh? No tiene por qué estar todos los elementos, con que haya pecado y perdón lo de en medio da igual, ¿no? Eso es importante. Pero el perdón, llegamos, aquí os vamos a dar la solución. Claro. El tema del perdón es muy importante tenerlo en cuenta, hay que saber perdonar. Porque, o sea, quiero decirte, condenar a alguien pues es muy ejemplarizante, pero perdonarle espiritualmente es la repanocha. Es la repanocha. Tú como ente espiritual, es un éxtasis. Hay que perdonar la opacidad. Un poquito de opacidad. Exactamente, un poquito de opacidad que da un toquecito a las cosas, ¿entiendes? Solo hay una cosa mejor que perdonar, que es ser perdonado. Eso ya es la hostia. Ya es la hostia. Bueno, en el PP se estila mucho el perdón premium. Este es el mejor, sin duda. Es un premio. A ti te perdonan y aparte de eso te dan algo extra, ¿no? Te mandan, pues yo que sé, al Fondo Monetario Internacional. Sí, 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 te dan un puestecito. O un retiradito en el Senado así de Gin Tonics para acabar con tu foa a la barberá, ¿sabes? ¿Sabes? Hay otras opciones. Hablando de Ginebra, pues mira, Iñaki Urdangarín se fue a Suiza a vivir a Ginebra. Y mira, la cantidad de gente que va a Suiza a practicarse la eutanasia y a matarse allí. Y él resucitó. Fíjate tú. Algo sorprendente, ¿no? Pero el perdón, amigos, el perdón tampoco se puede abusar. Para eso, para aprender el perdón hay que ir un poco a misa. O sea, yo sé que a vosotros a misa vais como mucho a enseñar las tetas, ¿eh? Las cosas... Vais poquito a misa, ¿eh? Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Tampoco puedes ir todos los días a misa a pedir perdón, ¿eh? Hay que ser muy hijo de puta. Hay que ser muy hijo de puta para pedir perdón todos los días. Eso ya es vicio. Y luego hay casos que no tienen solución. Hablábamos de Mario Conde. Pues la criatura, por lo que sea, no tiene tolerancia al perdón y no hay manera. Es que con 30 años le dio por robar, lo metieron en la cárcel y con 60 años salió de la cárcel y robando con la misma ilusión que cuando tenía 30, ¿eh? Sí, sí, con la misma energía, la misma vitalidad. Hay que agradecerle ese espíritu juvenil. Sí. Hombre, yo a Mario Conde lo que no le perdono es el libro de poemas que escribió en el talego. Además estaba escrito en tercetos encadenados, hasta que era de muy mal gusto. Habría sido mejor no meterle en la cárcel a Mario, porque luego como le vas a perdonar, ¿no? Claro, esto es importante, amigos. Perdonar es una elevación total. Te deja el espíritu blanco, nuclear. Te deja el espíritu para entrar a vivir, ¿eh? Sí, sí, gloria. Perdonar es fundamental. Entonces hay que perdonar la opacidad. Por aquí es por donde vamos a empezar a sanear un poquito, ¿vale? Para que seáis transparentes bien, como se tiene que ser transparente en España, ¿vale? Exactamente. ¿Ok? Es que, ¿sabes qué pasa? Es que la obstinación no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado. Porque el camino a la transparencia es un camino lleno de rosas y labiotas, ¿eh? Y con muchos cadáveres por el camino, ¿eh? Que tenéis más peligro que Juliana Sanz con wifi, ¿eh? ¿Qué queréis acabar? Como él, no hay sitio en la Embajada de Ecuador para vosotros. No hay sitio. No hay sofá cama para tanta gente. Y Juliana, pues, tiene las raíces transparentes, pero... Bueno. Pues, amigos, como conclusión final... Espera que voy a poner la conclusión final. Bueno, aquí... Es que nos hemos liado con las gambas y se nos ha olvidado el powerpoint. Hay dos powerpoint. ¿Lo veis? Aquí está pidiendo perdón, ¿vale? Estoy un momento cristiano. Sorry, ¿vale? Esto para llegar un poco al planeta entero. El perdón, ¿vale? Por eso vamos a despedirnos con una canción que resume un poco el mensaje que queremos traer aquí, que es el perdón a la opacidad. Hay que perdonar la opacidad. Para eso hemos compuesto este alegre tema que lleva por título Opí, opa, perdonemos la opacidad. Vamos allá. Opí, opa, perdonemos la opacidad. Opí, 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 opa, perdonemos la opacidad. Opí, 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 opa, perdonemos la opacidad. Opí, opa, perdonemos la opacidad.